¿Qué es el Consejo Nacional Electoral? ¿Qué es el Consejo Nacional Electoral? De esas personas, un poco más de 100 son menores de 18 años, es decir, niñas y niños bajo el derecho internacional. Al menos 23 personas han sido asesinadas en el contexto de manifestaciones y además se calcula un alto número de denuncias por desaparición forzada. Ante esta situación, la comunidad internacional ha iniciado un proceso intensivo de consultas y negociaciones diplomáticas. Los gobiernos de México, Brasil y Colombia a través de sus cancillerías han hecho llamados públicos a que el gobierno venezolano transparente la información, mantenga en el órgano electoral, es decir, el CNE, la competencia para publicar esa información que hasta ahora, insistimos, no ha sido publicada ni entregada al pueblo venezolano ni a la comunidad internacional y se restrinja de utilizar la fuerza y respete los derechos humanos de todas las personas que ejercen su derecho a la protesta. La historia de esta elección presidencial no ha culminado y será muy importante ver las negociaciones políticas y a nivel nacional e internacional que se realicen en los días venideros, esperando que se refleje como punto de partida en cualquier negociación la voluntad expresada por las y los venezolanos de forma masiva el 28 de julio.